Miren como está aquí amigos, la frijolera Es espectacular, eh Uff Uy, uy, uy Uy, 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 compañeros Que cosas estas Pásale tú Si esos buses no se quedan, lo que esos buses son Tienen una fuerza Sobrehumana, amigos Bueno, más que un humano, sí, amigos Vean chicos, vean La inmensidad de carretera Bienvenidos a un nuevo Vídeo más Para el canal, amigos, estamos aquí Con la hermosísima Guapa, compañeros Vean todo ese tráfico que hay, compañeros Por aquí, vamos a darle, amigos A bajar La frijolera, compañeros Estamos aquí en la parte de De Puerto Valdivia Es un lugar Espectacular, amigos Estamos en el mapa de los señores O el señor Macalo Creo que lo produjo bien, eh Díganmelo ustedes en los comentarios, amigos Díganmelo por ahí Estamos con la guapísima Y hermosa Bueno, mejor dicho La hermosa, guapa De Alex Está bordo Ahí está, amigos Hermosísima, amigos Con su precioso Cummings 400, amigos Es hermosa, amigos Con su hermoso Con su hermoso tanque Por ahí Muchísimas gracias Perdón por ese meneo Eh, muchas gracias Señor David Julio Martínez Amigos Por esta bellezada De De Tractomula Que él es el que los Patrocina Con estos Hermosísimos Camiones, amigos Está súper, súper Bonita Y hoy la vamos a llevar De noche Que algunos me han pedido Oye, tráela de noche Para verle las lucitas Y todas esas cosas Pues vámonos allá, amigos Arrancamos Estamos aquí en un taller Vine a hacerles Unos hermosos retoques Por aquí Recuerden que llevamos Un hermoso Cummings, eh 400, amigos A ver, ¿viene alguien? Entramos, entramos Entramos, entramos Entramos Vámonos, chicos Vamos allá Ahorita les digo, amigos ¿Qué más llevamos, compañeros? Vamos a bajar La frijolera, compañeros Para todos ustedes De noche, compañeros La hermosísima frijolera, amigos Uy, perdón, perdón Me he quedado sin luces Ahí está La hermosa frijolera, amigos Que todo el mundo Pues la conoce Como una carretera Muy complicada Pero en esta vez La vamos a bajar, amigos Vamos a darle para abajo A esta hora A esta hora El tráfico Está un poco Complicado, eh Amigos Están viendo por ahí Mucho tráfico, chicos Mucho tráfico Aquí, amigos Va a hacer una planadita Más o menos De unos cuatro minutos No se preocupen Es una planada Pequeñita, amigos Y lo que les quería comentar Es que llevamos Perdón, perdón, amigos Llevamos Aguas residuales Aguas residuales, compañeros Vean cómo se ve el tráfico Se ve chulo, amigos De noche, amigos Alístense sus mantas, amigos Alístense sus cafés Porque nos vamos de noche, amigos Con la hermosísima guapa Más adelante, amigos Viene más cositas agregadas A la guapa, amigos Pero es que por el momento El señor David Julio Martínez Está metiéndole los detalles nuevos Que trae la guapa Los detallitos nuevos Que le ha agregado El señor Alex Taworda A su camión Si quieren ustedes ver Estos videos reales, amigos Vayan ahí en la descripción Que por ahí está Por ahí está el canal Del señor Alex Taworda, amigos Para que ustedes vayan A visitarle, compañeros Y pueden seguirle ahí, amigos Sube unos videos chulos Chulos, amigos De Colombia Ustedes los colombianos Van a disfrutar un montón Esos videos Ya les digo que sí Hay muchísima gente Que le encantan Los videos de Alex Taworda Que no son No son colombianos, amigos Pero es que El man es Otro nivel, amigo Otro nivel Gracias a todos ustedes Por suscribirse a mi canal Muchísimas gracias Por dar esos hermosos like, amigos Se las traigo Un poquito así De noche, amigos Para que ustedes La puedan ver Yo creo que De noche, de noche No es, amigos Creo que es más Como de mañana, ¿verdad? Si está saliendo el sol Viego ¿Qué hora es, amigos? Son las 7.24 Oh, no Espérenme, espérenme Voy a poner Para que se vea mejor A las 6 A las 6 Lo vamos a poner A las 6, amigos Dejenme frenar un poco A la Eh, eh, eh Espérenme, espérenme Chicos Espérenme Hostia ¿Qué es el tráfico? En 6 Bueno, lo dejamos ahí, amigos Ahí, a las 6 A las 6 Así cuando amanezca Pues que los agarre ya Llegando A nuestra empresa Uy, cuidadito Ahora sí, amigos Así pueden ver Sus luces Su hermosura De luces Se ve increíble, eh Se ve increíble, amigos La guapa Con todo ese tráfico Que traemos detrás, amigos Es increíble Vamos a bajar La hermosura Y lindísima Frijolera, amigos Está chulo el mapa, eh No he revisado más nada, amigos Este Si veo que el mapa Pues está en ¿Cómo se llama? En Perdón, perdón En construcción, amigos Está todavía en Digámoslo en beta Compañeros Está en En labores Pero El mapa está quedando Chulo, amigos Aparte que este mapa Es gratis Hay muchísimos mapas Mejores Buenos Buenos Compañeros De Colombia Este está súper Súper bien Está bonito Lo que pasa Lo que pasa es que Pues este Es gratis Para las personas Que no tienen dinero Pues pueden llevarse Este a la boca Vale Cuidadito, amigos Llegamos a un taller Aquí Súper grande Negocios Ahí está la hermosísima Postobon Uh, ya días No nos tiramos Una buena Postobon, amigos Voy a ver Qué día vamos con Enna a comprarlos Un apostobon Nosotros nos gusta Mucho El apostobon Amigos Empezamos a bajar La frijolera Amigos Cuidadito Porque esta Esta ruta Es muy Muy complicada Amigos Imagínense Voy a traer Una 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 Kengor Amigos Que le truene Amigos Que le truene Pero que le truene Un montón El freno De motor Estaría Súper Súper Genial Compañeros Llevo abiertos Los cristales Amigos Porque el aire De las mañanas Es Saludable Y peor En estas montañas Uh Viene la policía Cuidadito Amigos Cuidadito Bajando La frijolera De noche Chicos Bajando La frijolera Ya que vamos Así Súper Despacio Amigos Voy a Voy a ir Abriendo El teléfono Para Buscar Sus Sus Saludos Amigos Vamos Bajando La frijolera Tranquilo Tranquilo Muñeco Es complicado Amigos Es complicado Compañeros Subir Aquí Amigos Es una Maravilla Porque subimos Con la Camila Amigos La Camila Parece que se llamaba Si Me parece que si Vale Listo Amigos Ya estamos Por aquí Perdón Es que tuve que hacer Unas cositas Amigos Perdón 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 Amigos Vamos allá Amigos Bajando La frijolera Como habíamos quedado ¿No? Habíamos quedado Amigos La frijolera Chicos La frijolera Está súper bonito El tanque Se me olvida El nombre De la persona Que me Que me creó El tanque Pero muchas Muchas gracias Amigos Por crearlos El tanque No me acuerdo Lo voy a buscar Porque parece que lo tengo En el teléfono O en el O sea En el whatsapp O en el Este En el En el Cosa este En el Facebook No Esto es peligroso Amigos Esto es Peligrosísimo ¿Eh? Anda la frijolera Amigos Es que Aquí podrías ir Súper Súper Despacio Amigo Si no Tienes Tienes problemas Para bajar Aquí Escuchen Escuchen Esa belleza Que susto Pensé que los dábamos Pensé que los dábamos Amigos Este es de noche Amigos Díganme si quieren Que traigamos la guapa Aquí de día También En la frijolera Es que me ha encantado Esta carretera Me ha encantado Amigos Muchos van a decir Oye ¿Volviste a la frijolera? Si amigo Y faltan 25 videos Más De solo La frijolera Viejo Ya verán Amigos Es que Tengo Tengo 25 Tractomulas Puras Colombianas Allí Que están Esperando Venirse A probar Aquí a la frijolera Amigos Así que Esperen Muchos Muchos Videos Amigos De Uy Este compa Me va a dar Pasada Es que Esta curva Está muy Cerrada Amigos Está muy Cerrada La curva Uy Perdón Amigos He pegado Allí Una Bofetada Al micro Dios Mío Lindo Con la Curva Amigos Tranquilo Muñeco No te Vengas Aquí Aquí Uy Aquí se lo va a desenganchar El El remolque Vamos Por favor Guapa No me dejes tirado Creo que Me arrimé Mucho Aquí No Ahí está Ahí está Ahí está Chicos Ahí está Es que no podía Invadir Mucho El otro Carril Vale Viene Amaneciendo Muñecos Viene Amaneciendo Ahí está Ahí está Chao Nos vemos Yo creo Yo creo que Para la próxima Ya viene El ¿Cómo se llama? La pitoreta El pitorotazo Nuevo Que le pusieron Allí A la A la guapa ¿No? Se parece Mucho a este O No, no Es más como De De tren Viejo Este no Este no Es una Es una Poquitera Continental Algo así Se llamaba Vean amigos A puro freno De motor Con la guapa Dios mío Solo le hace falta A la guapa Un buen freno De motor Amigos Un buen freno De motor Y Unas antenas Ahí Súper Súper Buenas Amigos Más Más mejores Que esta Cuidadito amigos Comienza la carretera Un poco difícil Aquí Está rota La guapa Pero mi amigos Voy a sacarle Una foto Aquí amigos No se preocupen Que esto es Súper Rápido Dios mío Bajando la frijolera Chicos Bajando la frijolera Amigos Veanla 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 Esa luces Viejo Increíbles Compañeros De la hermosísima guapa Vámonos pues Cuidado porque viene una curva Súper Súper Extrema Amigos Sé la curva Más Más Peliaguda Que hay Amigos Agárrense Agárrense Los calzones Amigos Sujetense Los calzones Compañeros Porque Se viene La curva Uy Tenía que haberle cambiado El color Listo Compañeros Estamos aquí de vuelta Perdón amigos Que este Tuve un problema Se me crasheó el juego No se por qué amigos Hubo un crasheo Enorme Por ahí No se que paso Entonces Ha pasado eso Miren la carretera Como comienza ya Comienza Muy feo amigos Creo Si no es Este Yo he estado Probando en varios En varios mapas La guapa Y ya saben Que la traigo Pues en el En el mapa Al señor John En el euro Y no O sea No me ha pasado Nada de esto Entonces Pienso yo Que es el tanque Amigos Yo pienso Que es el tanque Podría ser eso ¿Verdad? Vale Vamos allá amigos No se preocupen Ya ahora si amigos Vamos a tope Esperemos que no se vuelva A crashear Vean los agujeros Que hay aquí amigos Voy a esperar Que pase este compa Ahí estamos Es demasiado No se si es el tanque Que me crasheó O la verdad No lo se Pero para ustedes Pues no No es nada Se hace Ustedes lo vieron Rápido Continuado Aquí está amigos Valdivia Puerto Valdivia Eso amigos Llegamos a Puerto Valdivia Amigos Cuidadito pues Que hay un pedazo De policía Acostado aquí Y pues vámonos Y pues vámonos amigos Me gusta amigos Me gusta esta carretera Está súper linda Está macabrona amigos Macabrona Por favor Los vedores de edad No repitan esa palabra Chicos Vámonos amigos Vámonos No pasa nada Chicos Llevamos este La Eaton Fuller Amigos De 18 velocidades El La La guapa amigos Lleva No se que otra cosa Lleva ahí amigos Pero es una Una locura De 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 transmisión Amigos La que lleva La guapa Y Hay que tener Cuidado con eso Yo es que no tengo La palanca amigos Y con Fuller Por eso pues Tengo que usar Un pequeño botón Aquí para tirar Las altas Las bajas Y todo ese rollo Y a veces Lo desactivo Porque Me da mucho 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 coraje Y mucho Mucho este Trabajo Pues estar metiendo Aquí las marchas Y eso Entonces por eso Solo uso La palanquita Pues de De 12 velocidades Amigos Es que pues Ahorita pues No hay plata No y es que ¿Saben cuál es el problema? Que la Eaton Fuller Que yo quiero O sea la que Compra todo el mundo Por ahí pues Yo la quiero comprar Cuidado porque Estos son agujeros Bien Bien Hondos amigos Aquí los Capeando Poco a poco Miren amigos Ya está amaneciendo El sol Ya está saliendo Si está amaneciendo La Eaton Fuller Que yo quiero Pues este No la venden Aquí amigos En España No venden Es no que hay que Mandarla a traer No sé dónde Le pregunté A un muchacho De México Y me dijo Que en México O sea Si la venden Pero solo Para la parte De México No mandan Fuera del país Y no No la pueden Mandar aquí A España Que lástima Verdad No me la pueden Mandar aquí Amigos Entonces No me la pueden Esto Y La frisolera Amigos Comenzados Amigos La frisolera La frisolera Esto es Una Una locura De carretera Amigos La frisolera Ah pues Entonces La iba a pedir Por Como se llama Este sitio Como se llama Perdón Este Que es Creo que es Brasileiro Ese sitio O sea O no sé Mercado Libre Algo así se llama No Si Mercado Libre Miren los rayos Del sol Como entran Amigos A la guapa Toda la mañana Amigos Conduciendo Esta locura De carretera Que era lo que les iba a decir Pues este Le iba a pedir Ahí Mercado Libre Pues si ahí Me dijeron Que O sea En Unos amigos Que tengo yo Por ahí Me dijeron Que no comprara Por ahí Que me iban a timar Entonces Digo yo Madre de Dios Ahorrando Un montón de tiempo Y que me vayan a robar Los centavos Ya sería El mal encarnado El mal Me dijeron Que por ahí Timaban mucho La gente Por esa plataforma Entonces Uy Dios mío Digo yo Pues no No me gusta Pero amigos Bajando la frisolera Que es La frijolera Amigos Uy 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 Compañeros Que cosas estas Pásale tu Si esos buses No se quedan Los que esos buses Son Tienen una Una fuerza Sobrehumana Bueno Más que un humano Si amigos Vean chicos Vean La inmensidad De carretera Y eso Para subir amigos Es complicadísimo Bajar baja Es un poco mejor Porque Pues eh La lógica Y la física Va para abajo Y vas un poquito Más Con volumen Con más velocidad Es muy complicado Si porque si va Super super cargado Imagínense Quiero traer Transporte Gutiérrez Por aquí amigos Con un sobrepeso Pero que le saque El cubo A la Kenworth De 800 amigos Imagínense Aquí Transporte Gutiérrez Subiendo la frisolera Amigos Sería Espectacular Verdad Sería super lindo Hoy traigo otra gorra Amigos Porque es que La mía La mera mera La de guerra Amigos Se me Se me chuqueó Viejo Y Y me la estaban lavando Vale Ya estamos llegando Amigos Ya falta poco Para llegar Compañeros Hacemos un guardadito Por aquí Vean como está Esto chicos Miren como está Miren como está Aquí amigos La frijolera Es espectacular Tranquilo 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 Vámonos Y pues eso Y pues eso amigos La frijolera La frijolera La guapa bajando La frijolera Amigos Mejor le vamos a decir La frijolera Uy Esa roca está en el aire Vio La frijolera Imagínense este mapa Cuando esté terminado Va a quedar chulo Cuidado Cuidado Ahí, ahí, ahí Una foto Una foto Foto amigos Espérenme amigos Espérenme Aguas con la frijolera Ahí está amigos ¿Qué? Es chulada De carretera Vamos a tomar aquí Una fotito Vamos a tomar otra aquí Que se vea Que se vea Ese trompón De esa Kengor Ahí Y tomamos otra Un poco más cerca Ahí Que se vean Las letricas Que se vean Las letricas Dijo Es como el señor Pablo amigos Cuando decía Muévalo ahí Que se vea El arbolito ¿Se acuerdan? Súbanlo un poquito Para que se vea El arbolito Dijo Ay Dios mío Cuidado con los agujeros Amigos Agujeros Se duro Se vea El arbolito Uy Esa es una carretera Todo 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 malo Vamos por Colombia El bolivariano Saben que al principio Yo pensaba Que el bolivariano Pues cuando hacían La palabra La palabra Bolivariano Era de Era de Venezuela Vijo Pensé yo O no sé Si estoy equivocado Ustedes Díganmelo Por favor Ahí amigos Hemos bajado La frijolera Con La hermosa Guapa Ha hecho Todo lo posible Por no chocarse Pero Lo hemos hecho bien Amigos Vale Nos vamos aquí A ver Un pequeño Repecho Por aquí Amigos No sé No sé Amigos No sé Amigos No Si va subiendo Amigos No se preocupen Esta Esta es una Una mula De las meras Berracas ¿Qué dice? Berraco Se dice así O no se dice así Les voy a enseñar Un video De un De un Hondureño Amigos De un Hondureño Hablando Como Como todo un Colombiano Como hablaba El señor Pablo Es que Los morimos De la risa Está vendiendo Pantalones Y calzoncillos Ahí Y no sé Si lo han visto Ustedes Los hondureños Veanlo Y para los Colombianos Búsquenlo Por ahí Hondureño Hablando Como colombiano Es que Se van a morir De la risa Nosotros Los morimos Más de la risa Uy Ahí finca Que dice Ana María Finca Ana María Polo O quien Ah Garces Bienvenidos Estaría bueno Ir a esa finca Estaría bueno Amigos Lo malo Que ya no tengo Tiempo Para la próxima Vamos a esa finquita Ahí amigos Dale loco Vámonos Ahí estamos chicos Llegamos a la finca Amigos Ah no Esto es una finca Señor bendito Vale lo vamos a acomodar Allá Ah vale amigos Voy a ir dando los saludos Amigos Ya que estamos Saludos Para todos ustedes Amigos Gracias Gracias De verdad Se los agradezco Un montón Jeris Camacho Saludos Muñeco Gracias por estar Por aquí siempre Héctor Mejía Saluditos La pasaste Mal Se la pasamos mal Marita Morita Perdón Es morita Pablo Martínez Saludos Tomás Jiménez Juan Pablo Espinal Saluditos Luis Maikang Jairo Cruz Samuel Francisco Junior Junior ¿Hay espacio aquí? Si hay espacio Juan Pablo Saluditos Cristian Iván Luis Maikang Juanse Josué Amaya Edgardo Juan Pablo José José Feliciano Alejandro Cortés Saluditos A ver ¿Ya podemos? Vamos a tracer un poquito Ahí viejo Ahí estamos ¿Qué pasó viejo? ¿Qué pasó? Dale para atrás ¿Qué pasa loco? Espérame chicos Vamos por aquí José Feliciano Saluditos Alejandro Cortés Saludos Vamos por Alejandro Ahorita sigo con los saludos ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? Vamos Tranquilo Tranquilo Chicos Que la guapa Tiene poder Tiene poder Amigos Vale Vamos para atrás Amigos Vamos a Estacionar Esta belleza Ahí serían Las maniobras Del señor Alex Taborda Amigos Vamos a ver Ahí No está viendo mucho ¿Verdad? Creo que entra El tanque Ahí ¿No? Entrará El tanque Vamos a darle Un poquito Para adelante Es una belleza Ese ganso Como se ve Amigos No el animal El ganso El espejo Un poquito más Uy ¿Por qué no me lo carga Loco? Ah bueno Ahí está Ahí está Apriete Y ya estuvo Eso pues Ahí estamos Bien aparcaditos Amigos Hicimos La La hermosísima Frijolera Vale Kevin Gómez Miguel Díaz Gabriel Alemán Guillermo Reyes José Medín Carlos Jonathan Saluditos Grillian Rigoberto Jordi Jair Saluditos Muñeco Muchas gracias Sergio Saluditos Fernando Saluditos Jenny Ramos Saluditos The Wolf Saludos Señor The Wolf Ahí está Amigos Jóvenes Por Cristo Muy chulas Las esquinas Muñeco Jóvenes Por Cristo Saludos Rajay Joan Alonso Auri Escamilla Ervin Josué Ortiz Nayeli Daniel Gameplay Jairo Cruz Siria Acosta Gabriel Rodríguez Kevin Gómez Tito Tito Hola Tito Samuel Espinosa Nido Saluditos Juan David Saluditos David Juárez José Amaya Santiago Corona Alfredo Ramírez Josué Adonai Pablo Santiago Celebi José Carlos Roger Santiago Corona Jarleni Saksberg David Castro Dina Lainez José David Juan Urrea Santiago Corona Leonel Leonel Rivas Muchas gracias A todos ustedes Cuídense Pasen unos lindos días Amigos De verano Así como los voy a pasar Chao Los vemos mañana Con un lindo Y hermoso video Cuídense Muñecos Tres Yo a Jal Todos los Amigos Absalar